Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romelito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver un vídeo rápido, sencillo, en el cual os voy a contar cómo podéis hacer 50 dólares en una semana con marketing CPA para principiantes. Es muy sencillito, la técnica es muy fácil. La dificultad que tiene esta estrategia es que necesitáis una red CPA que tenga buenas ofertas de giveaways. Pero no os preocupéis que algunas son muy sencillas de entrar y también tenéis el recurso de las redes de Content Locker que también tienen ofertas de service, de giveaways y no son nada difíciles de entrar. Bueno, te voy a decir cómo puedes hacer 50 dolaritos en una semana con esta técnica que es para principiantes. De verdad, es muy sencillita, no vais a necesitar apenas nada y os va a dar el primer contacto con lo que es el marketing CPA sin gastar nada de dinero. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romelito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de me gusta porque estoy segura que este video te va a gustar, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita y si no tienes una lista, hazla ahora mismo, vete a tu canal de YouTube, dale clic en crear listas y haz una que sea ganar dinero con Betty Romelito y ahí te guardas este video. Por último, comparte el video y si tienes a alguien con quien hacerlo, es mejor que lo hagáis juntos. De esta manera podéis ir viendo vuestros progresos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar 50 dolaritos semanales con CPA Marketing para principiantes. Vamos a ello. Lo primero, lo primero, vamos a necesitar a una oferta CPA. Hay muchas redes CPA con muy buenas ofertas. Vamos a ver Offer Vault. Mira, si no estás en ninguna red todavía, tú tecleas Offer Vault, así como está escrito, Offer Vault, y le das clic a esta primera, le damos clic. No hace falta que te loguees, simplemente con esto es suficiente. Y aquí tú le pones Giveaways o Strip Takes. Giveaways, así como suena, Giveaways. Y fíjate que aquí automáticamente te va a estar leyendo las ofertas Giveaways. Giveaways son regalos, entonces estos son regalitos, ¿vale? Hay un montón. Y además vamos a ir acotando, vamos a ponerle países y tú le pones el país que tú quieras. Para el ejemplo, yo voy a poner Estados Unidos. Y ahora me pone todo lo que es Estados Unidos. Fíjate que me pone Win an iPhone, Win a tal, boom boom, bla bla bla, Strip Takes tal. Yo quiero ofertas de Giveaways y si es posible que sean Teasers. Y vamos a poner Free. Y aquí me pone, ¿ves? Strip Takes in-house, Strip Takes, Strip Takes, Strip Takes, free, free, bla bla bla. Pero vamos a poner Free Samples. Para ejemplos gratuitos, Free Samples. Y fíjate cómo lo va acotando, Free Samples Pro, Free Samples Pro. Estas son ofertas pagadas y tú las, hasta abajo, ves que hay más, pasa a Página 2, por ejemplo. Y ya vas a tener unas que no son pagadas. Fíjate cómo el pago cambia inmediatamente. Las que no son ofertas pagadas, quiero decir, sponsor. Que están pagando por estar ahí. Estas que son sponsorizadas, pagan más. 3.25, no mucho más, pero pagan. Y luego otras. Mira esta, por ejemplo, Victoria's Secret, está muy bien. Adidas, Tide, Top Brands, Popeyes, Best Buy. Hay un montón de ofertas. Y lo que tú tienes que hacer es ver en qué red está. Por ejemplo, esto está en Interes Media. Y es una oferta para Clinique. Clinique es maquillajes, colonias, cosas para chicas. Aquí tenemos Pepsi, Yankee Fal, Candles, Starbucks, Amazon Prime, Burger King. Hay un montón. Cover Girl. Yo me voy a centrar en ofertas para chicas. Por ejemplo, esta Cover Girl estaría muy bien. Victoria's Secret, le damos al número 3. Y así vamos a ver que hay muchas ofertas en diferentes redes. Entonces, Aksat Capital, Rainmaker, Triad Media, DYNWin Media, The Amishy Group. Lo que tú tienes que hacer es afiliarte a la red de la cual tú quieres correr la oferta. Por ejemplo, si quiero algo de dominos, una oferta de dominos, le das clic a la oferta. ¿Ves? Y aquí te dicen cuál es. Mira qué bonita es. Es una página súper bonita. Y aquí dice The Amishy Group. Y Room Offer. Aquí en esta parte, ves que dice Room Offer, te puedes registrar. Los usuarios se pueden registrar para recibir bla, 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 de Amishy Group. Y te pone más ofertas similares en la misma red. Por lo tanto, esta red está muy bien porque tiene muchas ofertas de ese tipo. Muy buenas. Tú lo que tienes que hacer es darte de alta. Le das a Room Offer. Y te van a llevar a la red para que te afilies. Le pones ahí el nombre de tu empresa, si procedes, si no, no. Ciudad, Estado, el código postal. Rellenas todos los datos. Modelo, CPA. Nosotros hacemos CPA, claro. ¿Cuál es tu categoría principal? Artes y entretenimiento. Productos financieros. Tenemos comida y bebidas, internet o internet con shopping. Nosotros podemos usar o food or drink o arte y entretenimiento. En este caso, food or drink porque sería para la oferta de la pizza. El secundario es este, los comentarios, tu contacto, tus datos de pagos y aceptarlo. Eso es todo. Y así con la red que tú quieras. Para efectos del ejercicio, yo voy a hacerlo con Max Bounty. Me voy a ir a Max Bounty porque yo ya estoy ahí. Este es Max Bounty. Y ya le he puesto Estados Unidos, Free Stuff y todas las categorías. Y aquí ves que viene Magrin Fields. Aquí están las landings. ¿Ves? Son unas landings bonitas. Y la que yo he elegido es Beauty Giveaway, que es esta. ¿Ves? Es bonita. Son $3.20 por lead. El EPC es $32 que es muy bueno. Y me permite enviarlas por email, por contextual, por móvil, por native, por search, por social, por display. Prácticamente me permite todo. Voy a darle clic a la oferta y me lleva a esta página. ¿Ves? Aquí está esta página. Es muy bonita. Me pone todo. Menos incentivo y brand bidding. Es decir, yo no puedo usar la marca de la empresa, pero todo lo demás sí. Yo estoy aprobada ya. Tengo 20 conversiones diarias para Estados Unidos. Todo tipo de dispositivos y $3.20 por lead. Este es el previo. Si quiero ir, tengo que ir aquí. Míralo. Es muy bonita. Tienen que rellenar todo esto y continuar. Y además, tienen que confirmar el email. Si no confirman el email, yo no me gano nada. Pero si lo confirman, pues sí. Ahí está. Muy bonita la landing. Es súper chula. Así que voy a correr esta oferta. La voy a cerrar. Porque era simplemente para que la vieras. Y ya está. Le voy a decir, build tracking link. Me aparece todo esto y yo elijo la que yo quiera. Yo la voy a correr en email y también en contextual. Si quiero algo sencillo, elijo contextual. Y simplemente me va a dar el enlace directo. ¿Ves? Aquí dice rolling. Es el enlace sencillo de búsquedas. En solo email, van en ese contextual. Le voy a dar el rolling con esta página. Me pide su ID si yo quisiera. No le voy a poner su ID. No le voy a poner postback. Nada. Porque es para principiantes. Y no quiero que te líes. Con el rolling es suficiente. Y simplemente le doy a copylink. Lo pongo en un blog de notas. Aquí, por ejemplo. Y le voy a poner oferta de. Y me voy nuevamente aquí. Y es una oferta de free samples. Beauty giveaway. Voy a copiarlo mejor directamente. Copio. Me lo pego en mi blog de notas. Pegar. ¿Veis? Y ya lo tengo. Oferta de free samples. Aquí está. Y la voy a cortar. La tengo que cortar porque si no queda muy feo. Me voy a ir a mi acortador favorito. Tú puedes usar el acortador que tú quieras. Yo uso este. Este es extremadamente profesional. Si no tienes un acortador. Con baily está bien. Es suficiente. O con cualquier acortador sencillo. Este, insisto, es extremadamente profesional. Me va a dar muchísimos datos. Que a ti, de momento, no te van a servir. Porque solo queremos acortar. Shortening. Yo simplemente voy a dar a acortar. Clic en shorten. Voy a poner el enlace que acabamos de copiar. Que es este enlace todo grandote. Lo copio todo. ¿Ves? Lo copio. Me voy a mi acortador. Lo pego. Ya está pegado. Y aquí yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo ponerle una geolocalización. Pero como se trata de no hacer grandes cosas. Pues lo voy a dejar simplemente así. Y me voy a ir aquí a mi botón de crear short link. Me lo crea. Y ya es todo. Aquí lo tengo. ¿Ves? Es este. Le voy a dar a copiar. Lo copio. Y me lo pego aquí. Y aquí se lo voy a poner. Y este es el enlace que yo voy a compartir. ¿Dónde lo voy a compartir? Muy sencillo. Vamos a la fuente de tráfico. Fuente de tráfico. Anuncios clasificados. La fuente de tráfico van a ser anuncios clasificados. Y en anuncios clasificados, como solo son en inglés, voy a usar o bien Craigslist. Que son muchos clasificados de diferentes estados de Estados Unidos. O me voy a ir a estas otras. Esta. Que es qwickard.com o .com. ¿Ves? Yo puedo poner anuncios gratis. Le voy a dar post a fría. Voy a usar esta de ejemplo. Aunque también puedes usar esta otra. Classified ads. Hay muchas. Tú te buscas anuncios clasificados. Así. En Google. Mira. Vamos a ponerlo. Anuncios clasificados. Y te van a aparecer un montón de anuncios clasificados. En este caso, como estoy en España, me los pone en español. Pero si puedes, si quieres buscarlo en inglés, ponles Classified Ads. Y ya te va a poner en otros países. Aquí le ponemos USA. US. Para que sea Estados Unidos. Y aquí te viene, por ejemplo, Top Free Classified Ad Post Insights List in USA. Y esta, por ejemplo, te va a poner una lista de anuncios clasificados. En las que tú puedes poner los anuncios. Classified Ads. Que es la que teníamos aquí. Classified Ads. ¿Ves? Luego tienes Asmedia Classified. Un montón. Esto ya tú lo pones a tu gusto. Tú eliges la que tú quieras. Para ejemplo, yo voy a poner esta. Y voy a decir Post Free Ad. Le doy a Post Free Ad. Y aquí me dice dónde. ¿Dónde la quieres? Fíjate que tiene todos estos países. Dices, también lo puedes hacer en América Latina. Si tú quieres, si te gusta, lo haces para un país latinoamericano. Te buscas una oferta para Latinoamérica. Y lo corres ahí. Yo le doy a Estados Unidos. Voy a elegir cualquier área. Por ejemplo, Wyoming. Aunque tiene poca gente. Pues bueno, Wyoming. Y dentro de Wyoming vamos a poner Casper. La primera. Y aquí voy. Ves que hay muchas categorías. Bla, bla, bla. Yo voy a elegir For Sale. Le damos a Click For Sale. Y tienen una opción de Free Stuff Giveaways. Le doy click aquí. O también puedo dar a Health & Beauty. Me voy nuevamente aquí. Y pues vamos a poner Health & Beauty. Y vamos a empezar aquí. Add Title. Y vamos a poner Get Our Utilities. Sin más. Vamos a copiarlo. Lo ponemos aquí abajo. Vamos a ponerlo bonito. Bold. Y vamos a poner que sea un Large. Vamos a ponerlo hacia abajo. Y vamos a irnos al traductor de Google. Si no sabemos cómo redactar el texto en inglés. Que yo no sé. Entonces me voy a Google. Lo pongo en español. Y le vamos a poner. Por recién. Apertura. Estamos dando muestras de nuestros mejores productos de belleza y cuidados de la piel, el cabello y las uñas. Pide la tuya sin costo. No vamos a usar la palabra gratis. ¿Ves? Order yours at no cost. Copiamos. Me voy a los anuncios. Y aquí lo pego. ¿Ves? Ahí está. Bla, bla, bla. Esto lo voy a poner más grandote. Lo voy a poner con un highlight. ¿Ves? Hay highlight amarillo. Y voy a ponerle un enlace. ¿Qué enlace? Pues este enlace que hemos acortado aquí. Control C. Y vamos a ponerlo aquí. Ok. Ya está. Eso es todo. Y luego dice. Mi email requerido. Y ojo. Porque aquí vamos a poner una cosita muy interesante. Vamos a poner nuestro email. Yo voy a poner esta. Que la tengo ya preparada. Y le voy a poner que lo muestre. Ya está. Y luego todo esto que es opcional. ¿Ves? Opcional, opcional, opcional. Todo lo que es opcional no lo rellenamos. No vamos a pagar. Si tú quieres pagar puedes hacerlo. Pero esto es gratis. Le damos a continuar. Habrá gente que nos contacte por email. Ya está. Mira. Tu anuncio ha sido posteado y está activo. Se acabó. Dice que nuestro email de activación no lo requieren. Pero que nos han enviado a nuestro email un correo para que sepamos que ya está. Y la gente que nos contacte por email. Porque habrá gente que nos contacte. Así que vamos a poner nuestro email con una firma de que estamos fuera de la oficina. Porque habrá gente que nos contacte. Entonces vamos a ir a ese email que he hecho. Y en nuestro correo vamos a darle clic a la configuración. Y vamos a dar clic en respuestas automáticas. Clic en respuestas automáticas. Y le vamos a decir que la habilite todo el tiempo. Y aquí vamos a poner un mensaje para la gente. Vamos a poner este que ya tengo preparado. Hey there. Thanks for your message. Ahí está. He recibido cientos de regimientos después de poner el free giveaway. Desgraciadamente ya no hay. Se me ha acabado. Sin embargo. Este es el sitio donde estábamos registrados. Y vamos a poner a un one de samples. Ya está. Y aquí ponemos el enlace a la oferta que queramos. Aquí puedes hacer ya lo que tú quieras. Puedes irte a MaxPonty y poner cualquier otro giveaway. El que quieras. O puedes irte a CPAGrip. Que es otra red de CPA. Y poner el enlace que tú quieras. En este caso voy a poner este. Que ya lo tengo aquí. Y aquí vamos a poner. FreeSamples. Y aquí sí puedo usar la palabra free. Lo selecciono. Lo pongo en gordito. Le pongo el enlace. Le pongo aquí el enlace. Lo pongo. Aceptamos. Y lo guardamos. Y cuando la gente le dé clic a mi correo. Y me envíen una pregunta a la que sea. Automáticamente van a recibir este mensaje. Y aquí mismo tendrán los free samples. Es decir, la misma oferta que ya hemos corrido antes. Bueno. Se acabó la táctica. Eso es todo. Como ves no es tan complicado. Es laborioso al principio. Sobre todo si empiezas. Porque tienes que dar varios pasos. Os voy a recapitular. Paso número uno. Elegir la oferta. La oferta que tú quieras. En mi caso elegí belleza. Pero tú puedes elegir lo que quieras. Dietas. Puedes elegir playstations. Puedes elegir tarjeta regalo. Puedes elegir tarjeta paypal. Tarjeta visa. Hay un montón. Te vas a offerball. Si no tienes todavía una red CPA favorita. Y si la tienes. Pues te vas a tu red CPA favorita. En mi caso. Yo me fui a Max Bounty. En Max Bounty hay un montón. Eliges el país. Y si no quieres un país específico. Le pones cualquiera. Any country. Free staff. Todas las categorías. Aplicas los cambios. Y aquí te pone. Para cualquier país. Petrol Gift Card. iPhone XS. Win a New AirPods. Una con geodirección. Que se está muy bien. Porque ellos solitos te la van. A direccionar de acuerdo a donde sea. Y mira. Está muy bien el precio. Ahí está. Está genial. Son 8 por lit. Está súper fantástica. Y ya tienes muchas más ofertas. No tienes por qué restringirte solo a una. Luego de eso. Que tienes la oferta. Te vas a tus anuncios clasificados. El que tú quieras. Yo elegí. Para el ejemplo. Quick Ads. Pero tú. Acuérdate que buscas. En internet. Y te aparecen un montón. Lo ideal es que lo pongas en todos. Mientras más anuncios clasificados pongas mejor. Y no pongas solo uno. Pon unos 10. Yo en este. Elegí un solo sitio. Pero tú puedes elegir. Wyoming. Y todos los que hay en Wyoming. O puedes elegir. Anaheim. Y todos los que hay en Anaheim. El que tú quieras. Pero pon muchos. No pongas solo uno. Y luego que pongas el giveaway. En los anuncios. Te creas un correo específicamente para eso. Y pones una respuesta automática. Con el mismo enlace. Puedes poner otro. Si tú quieres. Y si no. Bueno. Pues lo dejas tal como está. Y ya está. Esa es la estrategia completa. Solo vas a ver los dolaritos. Si pones muchos anuncios. En muchos sitios. Si lo haces como yo en el ejemplo. Un solo anuncio. En un solo sitio. No vas a ver nada. Te lo aviso desde ya. Pero si quieres ver dinerito. Tienes que trabajar. No te está costando nada. No necesitas un hosting. No necesitas un dominio. No necesitas nada. No estás gastando nada. Solo estás invirtiendo un poco de tu tiempo. En este tipo de estrategias. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que te haya sido útil. Que puedas ponerlo en marcha. Lo más pronto posible. Para que veas resultados. Lo antes posible. Los enlaces. Los voy a dejar todos aquí abajo. En la descripción. Para que no pierdas tiempo buscándolos. Marketer. Te recuerdo nuevamente. Que compartas este video. Que lo guardes en tu lista de reproducción favoritas. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te deseo muy muy buen día. Y recuerda nuestro lema. Este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.